Obviamente, como no tenemos mucho tiempo para ver videoclips, pues claro, ahora me doy cuenta de lo que me ha crecido el pelo. Oye, una pregunta... y el color y todo. Una preguntita de una fan, a ver, dice... hay un tema que se llama Ustedes, que es el Mister para las fans. Todo por Ustedes, sí. Pero que solo lo has lanzado en Latinoamérica, no aquí en España. Lo hice... yo creo que es una canción de directo, por eso solamente lo saqué en los conciertos, ¿no? No lo... todavía no había nacido en la gira de Española, pero por supuesto, si Dios quiere, pues la llevaré a la gira de Española de nuevo. Bueno, tenemos a Eva esperando ahí, que supongo que estará conmigo desde las uñas. Sí, Eva. De los nervios. Hola. Eva. Hola, Abby. ¿Cómo estás, guapa? Esa es mejor. Ay, mi niña, un besazo. Esa es mi cara. Me quiero mucho. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, bien o no? Muy bien. ¿Te sabes ya las nuevas canciones o no? Por supuesto, este primer día. Mírala, qué bonita es. Oye, Eva, decías a nuestros compañeros del teléfono que estarías dispuesta a hacer muchas locuras por David. Hasta irte de casa, ¿no? De todo. Chiquilla, díselo a los ojos, que te está mirando fijamente. Que... Que soy muy nerviosa. Que haría lo que fuera por ti, por conocerte. Que es mi sueño conocerte y que eres el mejor. Vamos. Que te quiero mucho. Nunca te olvidaré. Muchas gracias, qué bonita. Si no se nos va a cajar. Se nos va a decir algo. No, pero digo que hay muchos meet and greet que hacemos, o bien con las radios, o bien nosotros con la discográfica. A ver si tiene oportunidad, que a mí siempre me gusta estar contacto... Eso a mí eso nunca me toca. Sí, hombre. ¿Nunca te está en un concierto de David? Sí, por supuesto. Cuando vino con Xenoa, Felaniz. Ah, Felaniz. Eso fue en Mallorca. Sí. Que estuvisteis genial. Muchas gracias, guapetona. Bueno, le vas a dar una lebrona aparte a David, porque ¿qué vídeo has elegido de toda la lista? Eh, de Xenoa, por supuesto. Pues seguro que salera también, David. Claro que sí. ¿Cuál? Que el vídeo nuevo, lo digo yo, ¿no? El episodio que me da. Muy bien. Pues nada, que sé que estás emocionada y feliz. Te hemos cumplido un pequeño sueño, que era conocer a David Ismael, ¿vale? Y hablar con él. Sí, sí. Te mando un beso, ¿eh? Me quiero mucho. Yo también. Venga, un besazo muy fuerte y un abrazo. Un beso. Hasta siempre. Adiós. Un besito. Bueno, Claudita, se te ha quedado algo en el tintero. Se me ha quedado en el tintero solamente una cosa y es que, enhorabuena, porque en este disco también compones un poco. Sí. En dos de las canciones, exactamente, ¿en cuál de ellas? Mira, en Desnudas de Mujer y en Crumbling, que es una versión en inglés, pero la adaptamos al español y se llama Me Derrumbo. Y, bueno, pues es una experiencia maravillosa que, gracias al tiempo, pues pude realizarla, ¿no? Si algo me propuse, a diferencia del primer disco, pues tener un poquito más tiempo de todo, ¿no? Para selección de repertorio, que al final y al cabo iba a salir en el CD y, sobre todo, tiempo para, más tiempo para poner voz. Que al final me sobró, pude ver cómo grabar los instrumentos y, como no, pues también me di tiempo a componer, que es algo muy bonito y que lo seguiré haciendo, pero también me, te diré que no, que no quiero hacerlo del todo, ¿no? Sino que también siento otras canciones de otras compositores. Mostro, muchísimas gracias por venir, ha sido uno de los placeres grandes. Hasta tu casa, hasta la próxima, cariño. Bye, Bisbal, vámonos como vos. Venga, nos vemos. Hasta siempre.